Buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Soy Jimena Coltrinari, en representación de la Secretaría de Relaciones Institucionales. Les doy la bienvenida ya al sexto encuentro de la Comisión de la Condición Humana en el Cine. Estos encuentros se realizan desde el mes de mayo, en el marco de la Mesa de Trabajo de Personas Mayores de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, para no perder más tiempo, les voy a dar la palabra a Laura Mariani, y Maximiliano Curcio, para que nos introduzcan en el encuentro de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y, bueno, esperemos que disfruten. Gracias. ¿Cómo les va? Bueno, bien. Buenas tardes. Lau, me dabas el pase justo. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Bueno, antes de comenzar con la película que nos toca hoy, quiero tomarme un minutito apenas para retomar Lo Prometido es Deuda, de nuestro encuentro anterior. Yo, en el encuentro pasado, les hice el anuncio de que, en agradecimiento a quienes habían estado acompañando tan atentamente todo el desarrollo de este taller virtual, desde mayo hasta fin de año, yo les iba a obsequiar mis dos últimos libros editados junto a Editorial Vuelta a Casa, uno de cada ejemplar, así que aquí se los traigo y les cuento. El primero de ellos es 100 directores de cine, que pueden ver aquí. El segundo es Sentidos Revelados, Estéticas de la Cultura Universal. Les cuento que quienes hoy estén participando en esta charla están concursando. Así que te pido, Alexis, ¿cómo andás, Alexis? Te saludo. Te pido que después tomes nota de los participantes. Entre todos quienes participen hoy, vamos a sacar dos ganadores, uno por cada libro, y esos ganadores o ganadoras van a ser anunciados en el encuentro del mes de noviembre, que es el próximo encuentro. De manera que los libros sean entregados antes del encuentro de diciembre, que si no me falla la memoria creo que cae 13 de diciembre, el segundo lunes del mes. Así que allí está hecha el anuncio. Quienes estén hoy, en este momento, escuchando, están participando por ambos libros. ¿Ok? Ahora, dicho esto, vamos a lo que nos ocupa, y espero que se pongan contentos. Sí, Maxi, perdón, un minutito. El sorteo lo vamos a realizar en el próximo encuentro, para que puedan ver los participantes. Vamos a tener los nombres de cada uno y sacamos en ese momento. ¿Va a ser así la ejecución del sorteo? Sí, pero por eso quiero avisar, porque participan los que hoy están presentes. En el encuentro que viene se anuncia. ¿Sí? En el encuentro que viene se anuncia. Claro, pero hacemos el sorteo, o sea, con los participantes que estén hoy, esos van a entrar en el sorteo, pero digo, la ejecución propia del sorteo se hace en el encuentro. Ahí sacamos a los gobernadores. Como prefieran... No podemos hacer al final de este encuentro, sino al sorteo. Cuando termine este encuentro de hoy, hacemos el sorteo entre los que están acá. Como prefieran. Y después se anuncian. Como prefieran. Lo que pasa es que tendríamos que tener, no sé, los papelitos. O sea, a ver cómo estamos en el sorteo. Creo que nos va a llevar tiempo. Me parece que deberíamos hacerlo, así como yo ahora hice la introducción, hacemos el sorteo y el anuncio al comienzo del encuentro siguiente. Me parece. Sí, mostramos los papelitos. Mostramos los papelitos. Los ponemos en una bolsita para que todos vean que están sus nombres ahí. Sí. Y ahí sacamos a los dos ganadores, si les parece. Más que nada para mostrar el sorteo y no tener que anunciarlos y que los participantes vean realmente cuando sucede el sorteo, si les parece bien así. O sea, hoy tomamos nota de todos los que participen y en el comienzo del encuentro que viene, hacemos el sorteo. Ok. Perfecto. Ahora hecha esta aclaración, adelante con el encuentro de hoy entonces. Bien. Con la propuesta. Gracias por el tiempo para hacer el anuncio del sorteo. La película que hoy nos ocupa, en el trayecto cronológico que estamos haciendo desde mayo hasta hoy, ya van viendo que nos acercamos al cine contemporáneo. El mes pasado vimos Los Sueños de Kurosawa, hoy nos vamos casi a fines de la década del 90, Las Puertas del Nuevo Milenio. En 1999 se estrenó esta película que pertenece al cine de autor contemporáneo francés, ¿sí? A Laurent Cantet. Laurent Cantet es un ópera primista, debuta con este largometraje, con Recursos Humanos. Y vean qué debut. Este largometraje fue premiado en la histórica gala de los premios César, los premios más prestigiosos de la industria francesa, siempre tan prolífica. Y se estrenó aquí en Argentina. Cuando esta película se lanzó, como digo, en 1999, por aquí surgía el Bafisi, que hoy está súper instalado, el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires, pero en ese momento era toda una novedad. Y la película se proyectó, compitió en una categoría en el Bafisi, la segunda edición del Bafisi apenas, que hoy ya va por la veintipico, afortunadamente. Bueno, lo que ven aquí es claramente un drama social. Es un cine de denuncia, un cine de compromiso. ¿Qué cosa está que el cine siempre encuentra puntos interesantes para comulgar con este tipo de historias acerca de desclasados, marginales, ¿sí? Quizás los sectores más frágiles y más sufridos de la pirámide social. Pero con una regla de oro tácita, ¿no? Que es nunca caer en el didactismo, ¿sí? Siempre hacerlo con conciencia y con honestidad intelectual. Y uno puede ver este tipo de cine, lo que llamamos el cine verista o el cine realista, el cine de conciencia, de drama social. Y cuesta encontrarlo en las coordenadas del cine galo. Es un cine que quizás uno pueda más emparentar con el cine británico. El cine socialista británico que viene desde la década del 50 y 60 con el free cinema, una vertiente profundamente con un sesgo profundamente documental, preocupado por mostrar los pesares cotidianos del working class hero, ¿no? De los héroes de la clase trabajadora. Y pueden encontrar, por ejemplo, si les gustó la temática y quieren indagar un poquitito más, me refiero a herederos del free cinema de los 60 como Lindsay Anderson. Herederos de aquel cine, de Lindsay Anderson y compañía, como por ejemplo Mike Leigh, ¿no? Una película como A Todo o Nada. Este, un cineasta siempre muy agudo, muy sagaz. Después está también muy presente la ironía y la inteligencia de Stephen Frears en Negocios Sucios. ¿Quién más se me está escapando por allí? Bueno, seguramente hay algunos cineastas más que ahora a la memoria. Bueno, Ken Loach. Ken Loach. Me estaba traicionando la memoria. Ken Loach, un especialista en la mirada social comprometida. A veces está yendo un poquitín en el didactismo y en la pedagogía más pragmática. Pero así todo con una obra muy valedera, ¿no? Como por ejemplo Joe Daniel Blake, estrenada hace poquitos años. Hace poquito acaba de estrenar en las pantallas comerciales Lazos de Familia. Una película también que pueden evidenciar toda esta sintomatología que ya planteaba 20 años atrás la ópera prima de Lauren Cantet que luego proseguiría con este abordaje hecho en Recursos Humanos con la película El Empleo del Tiempo. Todas estas películas y temáticas y autores que yo les estoy dando no son al azar. Justamente es para trazar lazos, trazar influencias y que puedan encontrar en los valores que tiene Recursos Humanos otros films que puedan indagar en su curiosidad si es que les despertara la curiosidad de este tipo de temáticas como la presente Recursos Humanos que nos cuenta la historia de Frank interpretado por un jovencísimo Jalil Lespert quienes sean amantes del cine francés lo han visto a Jalil Lespert por ejemplo interpretar al diseñador Yves Saint Laurent en una de las tantas biopics llevadas a la gran pantalla. Bueno, en ese momento tenía apenas 22 años el papel de Frank fue su puerta de entrada al gran cine y es este muchacho idealista un poco ingenuo con una formación universitaria parisina que regresa a la campiña francesa al trabajo en esta fábrica metalúrgica que en realidad termina siendo una fachada que finalmente oculta las maquinaciones del poder de turno hablando del poder de turno también pueden ver la corporación de Costa Gabras en búsqueda de recortar el personal de eso se trata de la explotación del proletariado del recorte del personal indiscriminado y de cuestiones a las que se ven expuestas la clase trabajadora, obrera como por ejemplo a la degradación a la explotación a la humillación al desempleo y qué cuestiones tan extrañas tan paradójicas estas contradicciones de las sociedades de un primer mundo que nos entrega estas miradas tan polarizadas porque por un lado la brutalidad y la violencia que sufren los trabajadores pero a la vez la elegancia de la hipocresía en definitiva de las maquinaciones de los grupos de poder perversos para operar justamente con tanta hipocresía elegantemente finalmente el cometido es la explotación del proletariado y cuando el proletariado toma conciencia de la condición de clase bueno finalmente allí viene la rebelión la huelga justamente vieron la película habla acerca de la lucha por la jornada horaria por la igualdad salarial por las condiciones de trabajo dignas en definitiva allí también hay unas cuestiones interesantes que pueden verse como son los vínculos familiares hay un enfrentamiento entre padre e hijo este enfrentamiento ideológico me refiero un padre con conciencia de clase por así decirlo un hijo con formación universitaria que aspiraba a muchísimo más a lo que finalmente les este otorgado y bueno allí puede prefigurarse digamos esta radiografía que hace Lauren Cante de estas dinámicas sociales y de y de poder tan injustas con las que también puede resonar nuestro cine argentino el cine más minimalista de corte documental experimental de fines de las décadas del 90 aquí estaba surgiendo el nuevo cine argentino con exponentes como Pablo Trapero algo seguramente pueda retrotraerles o retrotraerse a la mirada de la primera etapa de la obra de Pablo Trapero ese cine de conciencia social y a qué me refiero con no caer como dije hace un momentito en el didactismo bueno yo miraba este tipo de películas hay formas y formas de visibilizar la injusticia social recordé dos cosas por un lado recordé a André Bazin el teórico y crítico del cine francés fallecido en 1958 uno de los padres de la revista Cair tu Cinema y de la Nouvelle Vague por generación espontánea André Bazin hablaba de la libertad de la mirada y si ustedes prestan atención a cómo Lauren Cante coloca la cámara es una cámara que controla pero no teledirige la mirada el retrato la porción la silueta social que capta Cante escudriñando los rostros el uso del primer plano el interpelar la mirada del actor cuando este actor en la piel de Jalice Lesber toma conciencia cuando toma conciencia y debe decidir qué hacer con su deber moral con su propia conciencia y ser consecuente con sus hechos y es una forma de interpelar al espectador porque uno de esa forma se identifica y empatiza pero hay formas y formas de hacerlo hay formas más explícitas y hay formas más sugeridas y lo que hace Cante es justamente lo que decía Bazin en la libertad de la cámara retomar esa esa verdad en la mirada y esa libertad para que uno como espectador tenga ese resquicio ese margen para meterse en la historia que nos cuentan y poder elegir que no nos den todo digerido que podamos pensar justamente el cine como hoy nos convoca desde hace ya cinco meses como instrumento para pensar para vehiculizar cuestiones que hacen a la condición humana y en el otro extremo podemos encontrar el cine de tesis de me voy allá atrás lejos en el tiempo al cine mudo a la escuela histórico marxista al cine de tesis teórico de Sergei Einstein en visibilizar no sé si recuerdan las luchas las huelgas sindicales de la Unión Soviética tiempos muy turbulentos después de la revolución bolchevique de 1917 bueno era lo opuesto a este minimalismo de Kant si alguna vez vieron películas como La Huelga como La Madre como La Carazado Potentín verán a lo que me refiero ¿no? al uso de la puesta en escena y sobre todo el montaje del sonido de la imagen para simbolizar un valor que no tenga ningún tipo de dobles interpretaciones bueno todo lo contrario es este cine es un cine de como digo minimalista intervención un cine que borra las fronteras entre la ficción y el documental si pudieron ver o si pudieran ver algunas otras películas posteriores de Kanté además de la que les mencioné del empleo del tiempo que traza lazos indivisibles con esta película pero hay otras como por ejemplo La Clase o El Atelier que también Kanté hace un uso del lenguaje cinematográfico bueno que es muy exquisito ¿no? es un cine de autor no es un cine comercial en lo absoluto así que allí están diagramadas las las coordenadas de este plato fuerte como comentaba una de las participantes antes de que comenzáramos es un un cine difícil de ver justamente este pero creo que tiene el mérito de hacernos pensar sin sin la necesidad del golpe bajo ¿no? así que bueno allí está mi introducción luego meteré algún que otro bocadillo más pero abro el debate y la charla para escuchar opiniones y cómo resonó en cada uno de ustedes esta película Recursos Humanos perfecto sí me preguntaba esta película cuando la pusiste en el listado yo me acordaba me acordaba que la había visto y yo y ahora que te llegó el turno me acordé también qué impacto que me había hecho ya como que lo había visto pensaba que ya era una persona grande cuando la vi pero me había sacudido mucho y ahora que la vuelvo a ver con más años con más tiempo transcurrido me vuelve a causar un efecto diferente pero también muy impactante y me despierta un sentido mi responsabilidad me pega esto de la conciencia social mucho porque realmente me cuestiono eso está otro que pasará también que ha transcurrido una larga vida no sé sin darme cuenta más profundamente cómo logra inventarme esta película a hacerlo sobre lo que es conciencia social otra cosa me me acordé una yo marco algunas asociaciones porque me parece interesante que al reunirnos y esto que es que nosotros deseamos que sea coloquial y que pensamos que es importante que produzcan ustedes nuevas preguntas Maxi con su saber crítico y su experiencia y su larga trayectoria a pesar de que es joven nos da toda una serie de elementos yo me quedo con el tema de la condición humana que es inagotable es decir totalmente inagotable creo que se seguirán escribiendo libros y libros y libros sobre ese tema entonces quería propiciar más el impacto que les había causado a ustedes si la recordaban cuando la habían visto cómo lo pensaron en qué despertó y si me parece que intercambiar eso porque llevamos todo un año acompañándonos y ya y fíjense en el día de hoy cuáles son las caras que se repiten algunas personas directamente que yo las conozco y las te lo conocen a través de esto se dirigieron directamente y entonces bueno unos tenían cita con el médico y otras cosas desde ya que quedan en el camino bueno se conservaron todos ustedes que siempre están por eso me parece interesante que el sorteo se haga o no como si aquellos firmes que desde el principio estuvieron que son los que realmente el cine les interesa porque el cine nos gusta a todos el cine es un lenguaje es un lugar donde uno aprende muchas cosas o conoce cosas nuevas o sea a veces se forman falsos conceptos y después viene otra película que modifica eso lo que puede pero es decir pero realmente es evidente que ese estudio completo o la necesidad de saber más conocer lo que es el lenguaje cinematográfico bueno lo han tenido ustedes con mucha paciencia eso además le genera un compromiso porque sería interesante si a ustedes les parece obviamente que pensáramos en función de futuro si nos queremos seguir reuniendo el año que viene suponiendo o como lo llevarían o qué idea les queda qué parte les interesó más les parece o sea intercambiar ideas porque si lo que sabemos es que todos los que estamos hoy realmente nos apasiona el cine ¿cierto? pero nos gusta también hablar o escuchar hablar o conocer nuevos disparadores en un principio que vuelva a ver la película este primero la primera asociación digamos la más libre que se me ocurrió era este asociar esto del paso del tiempo y digo me recuerda en alguna medida a tiempos modernos y también el momento Chaplin nos deja pensando sobre esta legalización del humano sí me arreglo trae a eso pero evidentemente con los años transcurridos en la humanidad se ha hecho cada vez más sutil y más sutil se ha hecho en sus situaciones perversas y han aparecido cosas mucho más delicadas y mucho más que solapadamente traen distintos tipos de mensajes porque esto se da a veces a mí personalmente es como que me pregunto cuando se va a generar una nueva review no vamos a hablar sobre esto sobre el cine es este hacer la selección de qué mirada proponer digamos tengo con esa responsabilidad de proponer qué tipo de mirada y esta vez en este tipo de película esta sacudida me recordó también me hizo sentir muy bien que hace pocos años hasta 10 años creo seguro 10 12 años recién conocí el significado de la palabra ergonomía porque me llamaron para hacer un estudio para la fábrica de explosivos de azul donde tenían el problema y ahí me llaman y yo a mí me llaman no entendía mucho y era porque este ingeniero orgónomo es el que me tuvo que empezar por explicar qué significaba la palabra de su especialidad que estaría en circulación hace muchísimo tiempo pero obviamente no estaba al alcance de todo entonces la tuve que ir profundizando ahí reveía yo este tema de tratemos mejor a la gente porque va a producir mejor porque se va a sentir mejor sí hace el que es mejor pero va a producir más yo me sentí como que se propiciaba como en los pollos prenderle la luz para que comieran continuamente y se hicieran más robustos digamos no era de buenos nada más bueno lo que tiene que ver a los seres humanos más o menos ha ido pasando lo mismo me parece tan interesante la mirada del lector donde deja bien claro eso y toma un punto muy sensible para todos que lo nombró Max que es el de la conciencia social es decir nosotros los que estamos acá todos algunos los conozco nosotros los fui conociendo y por el intercambio cada uno ha tenido la suerte de elegir su trabajo y ha realizado el esfuerzo una carrera y una organización lo que fuera ¿qué pasa con los demás que no pueden elegir? y entonces ¿cómo es eso? ¿en qué tipo de trabajo de trabajo en un trabajo automatizado como se veía acá que también impacta verlos a ellos porque es lo que surge de preguntar muchísimos de distintas los artes artesanos los artistas en general los distintas especialidades las que tenemos de nosotros son cosas que nos fuimos preparando nos fuimos enamorando de nuestra carrera fuimos a veces indagando distintas especialidades y hemos trabajado de lo que a nosotros nos gusta pero ahí también quedaba en claro uno se preguntaba ¿ese padre le gustaba lo que estaba haciendo? ¿sentía crecía como persona? sus limitaciones ¿quién se las marcó? se las marcó porque también podríamos decir cada persona marca sus propias limitaciones no, no sé no sé si están así porque lo que no se conoce no se debate evidentemente o no se cuestiona demasiado y entonces queda en la última parte le pagaron lo suficiente o no le pagaron lo suficiente y empieza todo el tema bueno justamente del sindicalismo cómo cuando opera bien cuando no opera bien bueno todas esas cosas que cada cual la la vez es su criterio de la experiencia que la mayor parte hemos compartido por con los años de ocurrir así que me quedo con eso me quedo más con interrogantes que con el tema de aportarles y precisamente ese interrogante fíjense pero para aplicarlo a algo que tiene futuro en este sentido por un lado tenemos esto que nos plantea la película pero por otro lado también tenemos esto que estamos como despertando que tenemos la ilusión de que la pandemia se va soltando etcétera etcétera y entonces todos las personas con las que yo he hablado veo que todo el mundo tiene claro que no existe la vuelta a la normalidad nada más existe el seguir adelante cómo se creerá qué es lo que pasará todo ese tipo de cosas entonces cómo cada uno piensa que podría llegar a ser el futuro qué cosas mejoraría etcétera etcétera y por qué es importante que lo aprendemos porque es importante que las personas mayores que lo aprenden nosotros tenemos más que elegir ninguna carrera y tenemos que volver a hacer la profesión para nada pero tenemos nietos donde no queremos hablar como abuelos pesados no no eso no sino queremos que como también queremos tener el mismo lenguaje cuando desesperadamente vamos tratando de aprender cómo se entra qué sé yo cómo me pasó a mí que no podía entrar me pongo recursos humanos en ¿cómo se llama? en YouTube invento una película que no tenía nada que ver no, sí tenía que ver por la situación yo voy a esto de que digamos es una solicitud de intercambiar ideas ¿no es cierto? para utilizarlas y me hacía referencia a esto de la tecnología que bien queremos encontrar un lenguaje en común con los chicos tendríamos que retrotraernos también a cuál sería ese lenguaje espontáneo que tienen los chicos más chicos muchos de ustedes saben que yo a la terna de 80 años tuve un nieto ese nieto tiene 3 años y me enseña mucho porque me fascina ver cómo se va generando su pensamiento entonces hay muchas cosas que voy aprendiendo entonces me vuelven esas famosas crastes de filosofía que tuve que ver y bueno la teoría de la tabla rasa que el hombre nace bueno pero luego contrae distintas cosas toda una serie de mezclas de opiniones que están danzando y veo cuando intercambio con otros amigos y nos podemos a conversar es que a todos nos suceden las cosas entonces no somos probablemente un grupo que digamos ay que barbaridad las cosas cada vez nos vamos con dramatismo no no somos sino que realmente los integrantes de este grupo es gente que quiere entender las cosas y realmente quiere ver esto que puede aportar y creo que eso lo podemos ir viendo ahora entre grupos así que a mí me gustaría escucharlos desde qué sensación tienen cuando a través de esta historia que se ha llevado adelante en el curso de este año cómo vivenciaron esos cambios si realmente les interesó o qué otra cosa porque por ejemplo de acá puede surgir la parte interesante de que manera le podemos pedir a Maxi como hace Edith que hace un curso directamente donde prepara las cosas semanalmente etcétera etcétera no sé hay cierta o sea qué es lo que queremos a ver desde estos encuentros nace qué cosas queremos y cómo queremos continuar muy amplio a lo mejor me abro demasiado pero bueno es un momento es un momento de encuentro lo que nos unió es que nos tentó en la propuesta y estamos juntos lo finalizamos en el próximo encuentro nos despediremos tenemos los ganadores hablaríamos de la película que nos toca y bueno y luego no le vamos a preguntar si le gustó o no le gustó porque realmente no se pregunta eso es como preguntar soy lindo soy feo el amigo va a decir no y si te queda bien tal vez un poco más corto un poco más largo pero nada más no sino realmente qué expectativas generan porque este punto se abrió bien la mirada de la universidad para abrir caminos así que Laura Laura yo quisiera antes que retomemos recursos humanos para hablar un poco de lo que vimos en estas semanas antes de ir a las generales del curso quiero hacer una pequeñísima aclaración para que no se preste a confusión este no es el último encuentro el siguiente tampoco es el último encuentro va a haber un encuentro va a haber un encuentro en diciembre donde vamos a hacer el balance general si quiero aclararlo por las dudas no porque por ahí se malinterpretó por lo que comentaba Laura como que ya nos estábamos despidiendo en diciembre vamos a hacer creo que nos queda en noviembre el pianista de la lista queda el pianista exactamente y en diciembre la evaluación exactamente así estamos más o menos es lo que tengo en mi en mi libretón si bueno volviendo a recursos humanos este asocié con bueno si me permiten si puedo hablar asocié con una película inglesa en el nombre del padre o el padre el 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 pasa en cuestión ¿cómo? la de la de Daniel Day Lewis es un actor que tiene una cabeza en el nombre del padre en el nombre del padre si pero eso es perdón que es en cuanto a la relación del padre y del hijo pero es la lucha de los irlandeses por su independencia no tiene mucha relación con esta hay un condicionamiento social y lo no 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 es la misma temática pero si lo vincular lo vincular de la relación padre hijo eso sí acá en este en recursos humanos también contemporáneamente hay una serie de Netflix de recursos inhumanos una situación muy similar donde bueno aquí no hay el protagonismo padre hijo sino el uso de una persona que bueno termina perdiendo la libertad directamente la trama lo lleva a eso yo de recursos humanos lo que quería destacar primero la selección de las figuras este chico el actor el joven tiene una cabezota muy grandota y hay primeros planos de esa cabezota como que él viene con el pensamiento a la familia y lo otro que me tocó y me pegó un hombre que vive automatizando varias horas de su día sus movimientos y controlando que esos movimientos no vayan a fallar no termina siendo tan primitivo es bastante humano dentro de la familia como digamos única posibilidad está involucrada toda la familia su hija trabaja también como operaria en la fábrica y este de la cabezota más grande retorna al pueblo con una posibilidad de ocupar un lugar y desarrollar un rol diferente a la de los operarios padre y hija ante esto hay una situación paternal sobre protección del padre a ver que va tiene siente orgullo por una parte lo acompaña le aconseja cómo vestirse cómo presentarse vos no sos un operario como yo sino corbata camisa arreglate lo mira otra imagen vos sos otra cosa pero de todos modos lo que llama la atención es que este hombre no es un alcohólico un golpeador un un primitivo salvaje sino que dentro de lo que es su condición social es muy respetuoso de los vínculos familiares del vínculo de pareja con su mujer de su rol paterno ampara a los hijos cobija a la familia en retribución existe esto y como que no le pesa ser un operario automático automático no sé cómo decirlo que hace que trabaja como una pieza más de una maquinaria hasta el punto que en el transcurso de la película se ve está en un listado lo van a despedir no por lo que él es sino porque esa máquina va a ser reemplazada por otra entonces no necesitan quien maneje la máquina o sea no es el hombre no es el humano es lo que quieren hacer dentro de la empresa y el conflicto esto genera toda su vida hizo eso ahora no lo va a hacer más y el conflicto también el descubrimiento del hijo de cómo se maneja la empresa tanto que a él le muestran una cara pero le cierran la puerta para otras cosas que están sucediendo gráficamente lo vemos cuando él ve al gerente o al capitoste que recibe a los a los dueños de la empresa caminan y él camina atrás por un pasillo como que él es uno más de ese grupo último por cortesía cierran la puerta no en esta no no figurás lo cruel que le resulta estar enfrentándose con la situación de su familia este creo que el el director quiere de alguna manera poner como que los operadores manuales van a ser reemplazados por operadores mentales pero operadores que es lo que está sucediendo en la realidad de las empresas hoy está toda la producción automatizada y manejada desde computadoras pero no por eso la condición humana de los operadores de computadoras en las fábricas es superior o mejor que la de aquellos que manejaban una máquina están condicionados por un programa deben dar entrada salida anular aceptar o no lo que les lo que les mandan hacer son operadores de máquinas o sea no no usan una matriz no colocan un trocito de metal pero están de alguna manera automatizando su conducta y en otro género fuera de las fábricas productoras de autopartes de alimentos envasadoras y demás en la sociedad y el trabajo está condicionado por qué parte le toca a cada uno llevar a cabo el pensamiento cada vez está siendo relegado la libertad de pensamiento la creatividad hay creación colectiva no esto significa vamos a hacer un modelo entre todos no no la creación individual en cómo estamos viviendo desde el punto de vista social hay un ordenamiento y una conducta social que se debe a un modelo colectivo a cumplir la educación está bastante encaminada a eso no a estimular la innovación y la creatividad creo que Cantet llama bastante la atención sobre estos puntos porque el joven que se prepara para supuestamente innovar entra a un programa donde va justamente a continuar modelos de producción afuera fuera de lugar eso es lo que vi y les comenté esto de recursos inhumanos de netflix ¿no? sí excelente marta excelente no tiene no tiene relación recursos inhumanos con esta película se parece el título nada más pero hay dos cosas que asocié comentaste que en Calle du Cinema está algo de este director ¿no? contaste de Calle du Cinema hice una analogía con André Bazán que fue un crítico de Calle du Cinema hice una analogía con la forma digamos con la forma en relación al contenido del uso del lenguaje cinematográfico con esto de la libertad de la mirada ¿no? de colocar la cámara de alguna forma en que el uso del instrumento la cámara libere la mirada para otorgar participación al espectador y hacernos pensar esto que estás haciendo vos precisamente con tu comentario que ha sido muy enriquecedor ni más ni menos que eso y la serie la serie de Netflix que la pueden ver se llama Recursos Inhumanos está producida y protagonizada por el ex futbolista Eric Cantona es una serie francesa y esta esta película Recursos Humanos está guionada por Gilles Marchand que es un gran guionista que también tiene una gran carrera y hay algún producto de Gilles Marchand también por allí en Netflix por si quieren indagar si no me equivoco Recursos Inhumanos puede ser que esté basado en un libro Cadres Noirs Cuadernos Negros de Pierre LeMet desconozco el dato pero si lo tenés vos puede ser que sea sí, sí porque yo tengo anotado de cuando lo vi esto pero lo vi hace bastante no hace poco y este y me parece que este vi algunas asociaciones lo que me llamó muchísimo la atención las proporciones físicas del primer actor en relación a su padre a su madre y a la hermana es más grandote y una cabezota grandota que el director enfoca mucho no sé si quiere simbolizar como que ese que viene pensando el que trae la cabeza no sé pero sobre todo en las primeras escenas cuando llega hace primeros planos de esa cabezota que llama la atención porque es un cuerpo grande pero delgado y la cabeza no sé no, no es interesantísima tu observación Marta es interesantísima mirá en crítica cinematográfica nos enseñan que y después nosotros enseñamos que no hay ningún elemento puesto al azar o sea una puesta en escena cinematográfica una secuencia está hecha de simbología ¿no? son las las metáforas de la utilización de un plano justamente para expresar ese subtexto ¿no? lo que lo que quizás el argumento no dice de forma implícita y y concuerdo absolutamente con lo que estás mencionando ese enfoque en primer plano sobre esa cabeza de grandes dimensiones ¿no? esa cabeza pensante con esas ideas bueno evidentemente este tiene algo que decir al respecto que que resuena con el mensaje que nos quiere dar el director y por otro lado concuerdo también en un ciento por ciento con lo que mencionás acerca de las dinámicas este y del nuevo modelo hacia el cual nos encaminamos este que si ya hace veinte años Cantet planteaba cierto cierto paradigma hacia dónde nos dirigíamos bueno ahora este con la pandemia estamos viendo de qué se trata realmente los nuevos modelos de trabajo remoto ¿no? y como bien dijiste también que atañen a la forma a las formas de la educación ¿no? este pareciera que iría camino a eso en donde el factor humano es cada vez más y más prescindible y si metemos en el menú de la polémica y la discusión al avance aterrador de la inteligencia artificial bueno este la cuestión se complejiza todavía más ¿no? este así que con cuidado con con el terreno que ganan las máquinas hola si yo te quería ah espera aquí estoy estoy hablando si si hace un besito que va a hablar de levantó en la mano el dinero no yo le quería preguntar a Maxi una cosa antes que por qué no no hablaste del cine italiano con respecto a esta temática porque a mí cuando empezaste no hablaste del cine inglés y del cine francés y a mí me recordó mucho a mí mismo de Tartúrgico si de Lina Wernigula una historia increíble con el comunismo con el marxismo yo viví en me acuerdo en el año 72 había habido mil cerca de 1400 huelgas en en Italia sí así que por eso me llamó la atención que no hicieras relación no hubo mucho del cine italiano en esto sí pero elegí esas tres películas y esos tres cineastas con los que lo relacioné simplemente por una cuestión contemporánea de películas estrenadas entre mediados de los 90 y los 2000 de manera que Recursos Humanos pueda dialogar con el cine de su tiempo porque en ese momento el cine británico hacía mucho de este contenido social acerca de la clase trabajadora pero no no disminuyo la valía que tiene esta película de Lina Wernigula que acabas de mencionar que se estrenó en el año 1971 si mal no recuerdo protagonizada por Giancarlo Giannini y del 70 del 70 después de Pascualino Ceteveleza hizo eso claro bueno Pascualino fue la película por la cual Lina fue la primera mujer nominada nominada a un premio Oscar por película de habla no inglesa si yo quería aclarar de que la tecnología y las maquinarias reemplazan están cada vez reemplazando al obrero al hombre no solo en las fábricas en todos los niveles de la vida hace poquito alguien que tiene olivares y tenía trabajadores para la cosecha de aceitunas compró una máquina en Grecia que cosecha aceitunas y reemplaza a 20 trabajadores con eso es decir como también eso produce falta de trabajo cada vez más las maquinarias así que no y quería hacerte no sé no quise no quiero decirlo como observación pero el cine de denuncia y de hablar de conciencia social en la Argentina era mucho anterior a Trapero yo creo que Fernando Birri debe haber sido el primero cuando hizo Los Inundados Los Inundados y el documental Tire Die también la escuela la escuela de cine de Santa Fe pero por eso hago fue la primera del país creo ¿no? sí si no fue la primera fue una de las primeras pero por eso reitero reitero otra vez así como di ejemplos del cine británico di ejemplos del cine argentino en la misma coordenada en la misma coordenada cronológica por supuesto que la primera generación del 60 con Fernando Birri bueno evidentemente sentó una huella precedente que luego siguió la generación del 90 ¿no? claro porque después siguieron las aguas bajanturrias mercado de abasto todo eso no es anterior lucha de clases sí pero las aguas bajanturrias de Hugo del Carriol es del año 51 es anterior todavía es anterior a Birri es anterior a Birri este también yo creí que era posterior no no porque Birri no Birri debe ser del 60 59 es del 58 59 60 las aguas bajanturrias es del 51 y y también yo emparento mucho las aguas bajanturrias con los isleros de Lucas de Mare ¿no? sí las aguas bajanturrias es la explotación del hombre por el hombre los isleros bueno tiene otra temática pero es más también de la conciencia social con el con el la manipulación del poder en una palabra sí la manipulación del poder de las grandes corporaciones sí y el paisaje geográfico ¿no? y si nos vamos todavía un poquitito más atrás de Mario Sofich y Prisioneros de la Tierra ¿no? ah esa no me acuerdo ya sí año 39 sí este por eso hay mucha hay mucha tradición en nuestro cine este que habla acerca de esa conciencia social por supuesto y te agradezco que lo hayas mencionado ay no me gustaría si el año que viene seguimos también hacer algo de cine argentino sí por supuesto por supuesto tomo tomo la recomendación por supuesto claro que sí bárbaro gracias sí no al contrario gracias a vos porque nos estás brindando todo esto wow muy amable que es un hermoso espacio muchas gracias no sé si bueno quien más muy interesante por eso digo a mí mi función acá sería sostener digamos que que insistamos en esto en escucharnos porque Marta hace aporte muy valioso usted dice también este después hay otra hay otra no recuerdo no de otra médica ¿cómo se llama la médica que es cómo es que se llama no no me sale esta que es la parte de infecciosas que es investigadora Claudia Claudia Leroux eso Claudia también hace aportes interesantes además los que no hablan Basilio está calladito Alda mi colega está calladita pero siempre están entonces quiere decir que ellos obtienen así una gratificación en la escucha bueno eso es lo más interesante y gracias Maxi por aclarar esto porque la primera confundida yo cuando dijiste era como que saltamos al 13 de diciembre como que no entraba ya yo siempre me pasa lo mismo cuando está por llegar octubre se mezclan como los meses y yo decía es la última ya esto otro que nació a través del sorteo también me confundió porque si era así que se iba a terminar así que no queda claro que no es así por eso no por eso Lau el mes que viene vamos a analizar el pianista en el mes de noviembre por eso me tomé el tiempo de anunciar el sorteo para que el mes que viene podamos anunciar los ganadores y ya en diciembre cuando nos encontremos para el último encuentro que el libro ya haya llegado a manos del ganador o la ganadora perfecto perfecto perdón una cosa perdón sí yo con respecto a escuchar no sé por qué hiciste la asociación yo con ustedes que son las psicólogas asociación libre con la ergonometría porque decir hasta qué punto uno que medianamente podía estar porque nosotros también estudiamos psicología laboral muchísimo y a quien nos demanda yo no sabía que existía la ergonomía que es el que desconocimiento y bueno a lo mejor es personal los demás lo sabían no 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 yo creo que por ahí por ahí no yo soy la sobrina mayor de Laura y soy por eso tiene confianza como mi tía pero yo soy arquitecta y soy urbanista entonces les quería decir que Le Corbusier justamente se basó en el estudio así como fue Leonardo da Vinci hizo el hombre de Vitruvio después Le Corbusier en ese hombre que tiene la mano levantada y todas las dimensiones fue que revolucionó totalmente la arquitectura la mecanizó la sistematizó en función de la ergonometría ah bueno claro bueno claro por eso se redujeron los espacios y eso fue lo revolucionario de Le Corbusier que todo el mundo piensa que fue un gran urbanista fue un queso como urbanista Milda quiere hablar y yo quiero hablar bueno Milda si yo soy médica ginecóloga y soy médica especialista en medicina laboral soy médica legista especialista en medicina laboral he estado en muchas muchas fábricas he estado en los talleres de ferrocarril he visto todo el mecanismo de los de los obreros del trabajo en las máquinas y bueno hemos tenido los médicos laborales teníamos en cuenta mucho la ergonometría la ergonometría y la posición del trabajador frente a las máquinas frente a levantar pesos y a los movimientos y también tengo la experiencia de que soy nieta de europeos tengo tíos que trabajaron en fábricas y toda la problemática de esta película la fuimos viviendo en la familia como han cambiado las máquinas como han tenido que cambiar de trabajo y ahora lo que estamos viendo es que nuestros sobrinos nuestros nietos como dijo Laura están de nuevo frente a una computadora haciendo casi las mismas cosas usando su cabeza entonces creo que la evolución nos lleva ahora a esto de esta tecnología de esta cibernética nueva y que volvamos a entrar en el mismo círculo estoy equivocada pero yo lo viví de esa manera claro si si no no el aporte tan específico el tuyo yo una sola vez y el caso tuyo era la especialidad así que todo con cuanto conocimiento de causa viviste tantas cosas claro desde los familias en el ferrocarrilla en la cutiembre ah entonces hay un trabajo terrible un trabajo terrible bueno la gente estaba como como pues como zombi con su trabajo viste estaba ahí metida y no se movía y hacía y hacía y hacía todos los días y no había otra manera de de sacarlos de eso y la mayoría aguantaba eso ¿no? si se soportaba si si muy gracias por el aporte Marta te escuchamos si si no completando lo de Nilda la medicina legal también se ocupa de las enfermedades laborales ¿no? cutiembres tóxicos enfermedades consecuencias de los materiales que se usan pero volviendo a la ergonomía justamente el home office el trabajo en casa hoy hace que las empresas proporcionen lo primero la silla ergonométrica para estar adelante de la computadora como se sabe que tiene una durabilidad media estando ocho horas de meses se renueva esa silla con una periodicidad que no vayan a fallar los muelles neumáticos ni todo lo que debe tener bueno de la misma manera que se dan los lunch on tickets y demás esa silla la iluminación las fuentes de luz que tienen las empresas vigilan todo eso que tiene que ver con la ergonometría ergonomía o sea ergonomía 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 esa es la palabra ergonomía también debiera utilizarse como premisa como marco normativo para las sillas que usamos habitualmente según la edad en relación a la mesa la mesa de la cocina donde trabajamos las proporciones del mobiliario que tenemos de acuerdo a nuestra edad los desplazamientos ergonomía también se tiene en cuenta en el mobiliario del baño que tenemos que usar para movernos y hacer uso de los diferentes lugares según la edad niños preadolescentes adolescentes jóvenes adultos y adultos mayores es importantísimo para la prevención de accidentes y de enfermedades por trastornos posicionales motrices y demás que nos ocasiona o sea todo eso en lo laboral hoy se tiene en cuenta por las demandas que pudiera ocasionar el empleado al empleador en la vida cotidiana el tipo de colchón el tipo de cama que usamos el tipo de prendas las materias con las que están hechas los tejidos sí con los que están hechas las prendas que usamos todo eso es ergonomía que alguien puede yo sí sí muy amplio es de tejado pero además de lo vincular ¿no? claro además del vínculo con el otro también también sí sí bueno es hay cosas en las que se siente un avance y hay otras cosas se siente que hay frenos que es bastante difícil que sortear es verdad bueno se nos ha ido una hora más de una hora que nos despedimos que Basilio quiere hablar a ver a ver hablo poco hablo poco de cine porque sé poco ¿no? ¡Ah! pero no puedo generalmente de cine me importe y si me hace poco por eso te he visto para aprender la película esta que digo a muchos yo he vivido 42 años dentro de una fábrica de 1500 personas ¡Ah! en todo esto pero en el caso especial me tocó vivir a mí yo estuve 40 años 42 años en una fábrica pero lo peor de todo que pasó en el año 80 la fábrica cerró un día para el otro donde trabajaban 1000 personas y quedaron casi 1400 de conchet la fábrica desapareció del país se fue no quedó nada no se hizo más rayón en la Argentina no se hizo más celofán en la Argentina y no se hizo más fibrana que una fibrana artificial de la Argentina y desapareció por problemas económicos no valía la pena seguir haciendo algo entonces yo no vi un proceso familiar que estuvo en la Argentina que descubrió y directamente desapareció la fábrica respecto a esto en general de eso no hay por eso de políticos de películas hablo poco pero si de ergonomía todo el mundo en este momento tiene la conciencia de realmente el problema ergonómico yo mismo últimamente estaba trabajando en una empresa de ingeniería en la cual lo más importante era cómo tenía que usar el maullo de la computadora esa silla se conoce lo que había que usar realmente eran así ergonómicas todas las fábricas o todas las empresas nuevas siempre han tenido en cuenta de lo que es importantísimo así que lo que conozco es verdad todo eso es verdad y hay que tener en cuenta en todo hasta en la casa de uno el problema de los baños el problema de la cocina todo que está y que surge sobre la ergonomía una aclaración mamá gracias de siempre no puedo hablar mucho bueno no gracias es que de todo porque todo lo que ha ido aportando es importante y a todos nos agrada escucharlo nos sirve escucharlo si desde allá alguien más pidió hablar alguien más pido hablar no bueno Ximena lo damos que parece por terminado Ximena Maxi si les parece si no quieren agregar algún comentario Maxi puedes adelantarnos el encuentro de no siempre yo quería pedirles algo porque los veo que son que interactúan mucho y a mí me interesa mucho el hábitat de la tercera edad yo ahora me estoy jubilando en la en la provincia de Buenos Aires en el consejo de la provincia de Buenos Aires y tenía una colega que se dedicaba pero mi colega debe tener 100 años y no sé si está viva porque nos agarró la pandemia y no hay nadie que se dedique en la Argentina al urbanismo al hábitat de la tercera edad desde el punto de vista urbano está el urbanismo feminista el urbanismo no sé qué y qué sé yo pero lo que decía Marta con respecto a que 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 estaba en todas las cosas el tema de la tercera edad es muy importante en el hábitat pero nosotros tenemos que entender los que somos urbanistas entender cuáles son las necesidades y eso tiene que ser todo un equipo interdisciplinario a mí me interesa mucho si tienen si tienen ganas en algún momento que te organicemos algo bueno gracias de acuerdo de acuerdo con eso sí 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 sería otro aspecto con respecto a lo de la condición humana en el cine sería interesante seguir la propuesta de cine argentino me pareció muy buena y este yo dentro de cine argentino movimientos sociales problemáticas sociales reflejadas en el cine argentino no este ver cuestiones abordaje de las problemáticas sociales qué sé yo jóvenes y sociedad tercera edad y sociedad que creo que hay películas qué sé yo la película La Tregua por ejemplo de Héctor Alterio abre una cantidad de interrogantes sobre las oportunidades en la vida que bueno hay otras oportunidades que también se plantean pero bueno todas estas cuestiones sociales fundamentalmente presentadas por el cine argentino que están un poco más acá de nosotros para el debate para la reflexión para la proyección de ideas que me ocurre esto lo vamos a hablar en las propuestas del 2022 claro vayan vayan pensando todo este tipo de disparadores para comentar en la clase final la clase de balance en el mes de diciembre este vayan vayan pensando estas ideas estos aportes que nos sirven para diagramar la continuación en el año entrante este así que muchas gracias Marta por el comentario acerca de la película de Sergio Renan que nos llevara por primera vez a las puertas del premio Oscar allá por 1974 creo 75 así que bueno gracias a a a todos quienes participaron hoy me preguntaba Jimena con qué vamos a continuar el mes que viene vamos a continuar con el pianista de Roman Polanski en breve en breve Jimena a través de la secretaría les va a comunicar el link donde pueden ver la película online a través de YouTube de forma muy sencilla es una película este bastante cruda que ya debatiremos tiene un gran sentido la elección y un gran sentido además como pieza fundacional de la obra de Roman Polanski una película por otra parte hablando de galardones muy premiada así que bueno ya ha llegado oportunamente el mes de noviembre la comentaremos gracias a todos quienes vinieron hoy a nuestro encuentro muchas gracias por sumarse muy enriquecedor el encuentro un abrazo grande nos vemos en noviembre gracias a todos nos vemos cuídense gracias adiós adiós